La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El próximo día 3 de noviembre, dentro de seis semanas, se realizarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En nuestro vecino del norte. La elección también será de la totalidad de la Cámara de Representantes y de un tercio del Senado. Y desde mi punto de vista, es una elección que nos debe interesar a los mexicanos por varias razones. La principal es de que allá vive alrededor de una cuarta parte de la población mexicana. Un poco más de 30 millones de mexicanos nacidos en México o nacidos allá pero hijos de mexicanos. Y también hay que entender, tomar en cuenta el hecho de que ya México es el principal socio comercial de Estados Unidos. y no se diga, México importa de allá también muchísimas mercancías. Ambos países entonces están presos en su vecindad, en la demografía y con la economía. Por esa razón, debemos de valorar y comentar la elección en Estados Unidos. Hoy por hoy, las encuestas dicen que va ganando el candidato del Partido Demócrata, Joseph Biden. Le gana hasta ahora al presidente Donald Trump, quien pretende reelegirse. Desde mi punto de vista, en estas elecciones tendrán que votar un poco más de latinos que en el pasado. Nuestros paisanos no han sido muy afectos a votar, especialmente los jóvenes. Sin embargo, hoy, la juventud de Estados Unidos está muy interesada porque quieren impulsar por la vía electoral los cambios que les propuso el senador Bernie Sanders, que fue uno de los contendientes en la elección primaria del Partido Demócrata. Bernie Sanders plantea un socialismo democrático parecido al que existe hoy en el mundo, en la parte norte de Europa. El estado de bienestar es una forma de expresión de ese socialismo democrático que los jóvenes estadounidenses quisieran para ellos, que implica que la educación superior en Estados Unidos, hoy de paga y muy caro, sea gratuita, que la salud sea gratuita, que los servicios en general que presta el estado en los estados de bienestar, también sean prestados o garantizados por el estado en Estados Unidos. de tal modo que se puede esperar que la juventud en su conjunto, negros y blancos, hispanos y asiáticos, todos ellos van a votar en mayor cantidad porque desean los cambios. y desde mi punto de vista, los latinos, y en especial los mexicanos, debieran votar en mayor cantidad por el candidato demócrata, por Biden, porque más allá de que en la historia se demuestra que los presidentes de Estados Unidos tienen casi la misma política internacional, el hecho es que el trato a los mexicanos en Estados Unidos no ha sido tan malo nunca como con Donald Trump. Los mexicanos que viven en Estados Unidos, sus hijos que están por nacer, y muchas familias de zacatecanos que tenemos parientes allá en Estados Unidos, debemos hacer votos para que nuestros paisanos vayan a votar el día 3 de noviembre y lo hagan por el candidato Biden. No es un asunto baladí, no es un asunto de poca importancia. Lo cierto es que los partidos, los candidatos, pueden tener muchas diferencias. Y la gente puede tener diferencias con unos o con otros. Pero el principal problema que deben valorar nuestros paisanos que tienen derecho a voto en Estados Unidos, es el maltrato que ha dado Donald Trump a los mexicanos y el maltrato que asegura vendrá en los próximos años. Así que, ojalá que las cosas salgan bien el próximo 3 de noviembre. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.